DESCOMPUESTA Participio irregular de descomponer. También se usa como adjetivo. Persona que pierde la tranquilidad y altera su expresión o el color de su rostro por una fuerte impresión. Que padece descomposición, alteración del aparto digestivo. Objeto que está averiado. Persona que empieza a mostrar los primeros síntomas de la embriaguez o que está borracho. Suscríbete y dale a like para más vídeos.